Un avión militar ruso MiG-31 se ha estrellado en el oriente lejano de Rusia. Ambos pilotos han logrado abandonar la aeronave a tiempo y están vivos. El avión salió del aeropuerto de Knevich y cayó a 26 kilómetros de la base aérea, cerca de una gasolinera próxima a la ciudad de Vladivostok, informa la agencia Rianovost y citando una fuente en el Ministerio de Defensa de Rusia. No se informa de heridos ni de daños materiales en tierra. El avión militar cayó este sábado durante el día cerca de la aldea de Olenegod, comunicó al portal Prima Media una fuente informada. Los expertos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia se dirigen al lugar del accidente aéreo. La causa del accidente, de acuerdo con los datos preliminares, se debe a un fallo técnico de la aeronave, menciona sin especificar más detalles una fuente informada de Rianovosti.